¿Qué pasa con los impuestos municipales? ¿Tiene que hacer una larga fila de mucho tiempo? Y lo mandan sobre el vencimiento. Sin embargo, se esperaba por atrasos en los pagos de la clase pasiva de la semana anterior que los jubilados tuvieron que hacer largas filas para cobrar sus haberes. Hecho que no sucedió. Nosotros como somos de la clase pasiva estamos acostumbrados a esperar. Así que este poquito, en realidad, es decir, un poquito, fue muy fructífero para mí porque logré, digamos, cobrar con tranquilidad. Pero no tuvo que hacer fila ni grandes colas. No, no, no. ¿Cobró su jubilación? Sí. ¿Tuvo que esperar mucho hoy aquí en el Banco Nación? Yo no, mucho, mucho no. ¿15 minutos aproximadamente? Un poquito más habré esperado, sí, sí, sí.